Y bueno, las historias que han dejado de contarse. ¿Se acuerda usted del Ponchis, el niño sicario que por su violencia nos impactó? Mi compañero Raúl Flores Martínez, que hoy está trabajando en la calle, nos cuenta esta historia. Querido Raúl, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, querido Paco? Muy buenos días y buenos días a todo el auditorio de Imagen Televisión. Se cumplen, en diciembre se van a cumplir 11 años de la detención de Edgar en este chico de 14 años que fue considerado el primer niño sicario en todo el país. Sin embargo, a partir de esta historia, Paco, hasta el día de hoy, de acuerdo a cifras de esta organización que en favor de los niños hay por lo menos 30 mil menores de edad entre los 12 y 16 años dentro del crimen organizado. Sin embargo, los focos rojos, Paco, como siempre, de 150 mil a 250 mil pequeños pueden estar casi en las garras del crimen organizado. Pero, ¿qué te parece, Paco, si vemos la siguiente historia? Fue detenido en diciembre de 2010 en el aeropuerto Mariano Matamoros del municipio de Temisco, Moreno. Existen miles de niñas, niños y adolescentes entre los 12 y los 16 años dedicados al trasiego y venta de droga. Tenemos un par de cifras. Una es la de los 30 mil niñas, niños y adolescentes que efectivamente podemos contabilizar que forman parte de las redes de la criminalidad organizada y después en un estudio que presentamos hace un par de meses con el Observatorio Nacional Ciudadano hacíamos un cálculo en función del riesgo y de cuáles son los factores de riesgo para que niñas, niños y adolescentes puedan ser reclutados por el crimen organizado. Y el margen es amplio, pero calculábamos entre 145 mil y hasta 250 mil niñas, niños y adolescentes que podrían estar en este momento viviendo en condiciones que les colocan en un lugar más riesgoso para ser reclutadas. De acuerdo con el informe Niñas, Niños y Adolescentes reclutados por la delincuencia organizada realizado por la organización Reinserta, siete estados del país son donde las organizaciones criminales tienen menores de edad en sus filas. Sin embargo, los estados del norte concentran mayores niveles de violencia así como altos estándares de adiestramiento por el cárcel del noreste, Cetas y Golfo en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. ¿Qué podemos decir? Que hoy un joven está en riesgo, está en peligro de ser cooptado porque es abandonado por las instituciones, porque es abandonado por las familias, por las comunidades porque en muchas ocasiones la única posibilidad de éxito, de salir de la marginación es la incorporación a la delincuencia, la cercanía con el delito hace más probable que un joven decide involucrarse en actividades criminales. El abandono institucional ayuda a que los jóvenes se involucren en actividades criminales. Las niñas, niños y adolescentes son reclutados en espacios rurales y urbanos donde la violencia comunitaria está normalizada e incluso es un medio de interacción donde los menores de edad no tienen una identidad y son olvidados por sus familias. Un crimen organizado que ha encontrado en niñas, niños y adolescentes la mayor vulnerabilidad y que los incorpora a sus redes como sicarios, halcones y también de un Estado mexicano que estamos obligados a actuar de manera inmediata. La mayoría de estos menores de edad que están dentro del crimen organizado tienen dos destinos, la cárcel o la muerte. Actualmente tiene 25 años y nadie sabe qué ha sido de su vida. La historia de 30 mil menores de edad que están dentro del crimen organizado. Algo que señalan estos estudios y los especialistas en seguridad pública y seguridad nacional es que los programas, las políticas sociales que se llevan a cabo en ese momento y anteriormente por los distintos gobiernos hasta el momento no han servido porque tienen que ser más directas desde el seno del hogar. Paco, lo que tenemos en las historias que dejaron de contarse. Querido Raúl, te mando un fuerte abrazo y más adelante te volvemos a saludar. Claro que sí, Paco, estamos aquí en la avenida Tláhuac, atrás de la estación Los Olivos y más adelante estamos contigo de regreso. Claro, vamos a platicar por supuesto de las conclusiones del peritaje, de cuál fue el motivo del accidente de la línea 12. Gracias, querido Raúl. Los espectáculos, Marlan Estado.